Bueno, contame algo de las motos. Estuviste en Termas de Río Hondo, te sigue encantando, gustando un montón, pero no todos los años podías ir y este año sí lo hiciste y te diste el gusto. Las motos, bueno, un poco todos saben lo que es mi pasión por el motociclismo. Y bueno, ya el año pasado justo coincidió que pude ir. Y bueno, y este año también tengo una amistad con un equipo español de Moto3. Así que bueno, la verdad que estuve en España el año pasado en la final. Así que hicimos una rienda de relación juntos y bueno, y nada, es un espectáculo impresionante. La verdad que yo, nada, lo siento mucho porque es una de mis grandes pasiones. Es donde me inicié y tuve la oportunidad obviamente de correr en 500 en su momento. Así que nada, es algo que te tiene que gustar, pero bueno, qué sé yo. O sea, lo siento mucho y me encanta, me encanta. Lo vivo con mucha pasión. Entonces, nada, qué sé yo. No digo de que no, pero no me veo en un futuro hacer algo allá con algún equipo, ¿no? Mirá qué lindo. ¿Qué te sorprende de MotoGP? La electrónica, viste, este año la micro aerodinámica. Es una cosa impresionante. Fue del equipo Ducati y me explicaban todo, ¿no? La verdad que me explicaban todos los sensores que tiene una cosa de loco. Una cosa, la moto es un robot, ¿eh? Pero un poco me sorprendió mucho la parte aerodinámica de lo que están trabajando, ¿no? La verdad que nunca pude creer que se trabaja tan fino como en un auto ahora. La parte aerodinámica y cómo cambian, me mostraban los datos y la verdad que es impresionante. O sea, el nivel que hoy están teniendo y la velocidad curva que tiene la moto hoy a través de la carga aerodinámica. O sea, nunca lo creí, pero es admirable de ver. Claro, porque además uno ve imágenes en super slow y fotos y el grado de inclinación a la que ya hoy doblan los pilotos es llamativo. Bueno, ellos lo que ven, se lo explico a la gente que me lo explicaron ellos, ¿no? Les resulta difícil entender, o sea, hacer funcionar la carga aerodinámica porque el piloto cuando inclina la moto tiene que ver mucho la posición del piloto, cuánto se inclina hacia el piso, ¿no? No, es re loco, uno lo piensa. Una cosa es medir un auto derecho y la moto inclinada. Entonces, cómo el desplazamiento del piloto, cómo le cambia la carga, ¿no? La verdad que cuando te lo cuentan es difícil de entenderlo. Y nada, dice que es muy difícil mejorar la carga. Pero bueno, están sobre eso y ese es el camino. Un mundo absolutamente asombroso. Bueno, entonces te vemos dentro de no mucho tiempo en el TC y quizás en un futuro lejano, trabajando en Europa en un equipo de motociclismo. Me gustaría, la verdad que el equipo español me lo propuso. Viajé a España el año pasado y lo veo viable. La verdad que, o sea, hoy yo hace 20 años que tengo el equipo de turismo carretera y nada, y esto me da una gimnasia de entender cómo manejar un equipo. Y allá, no digo que es más fácil, pero está todo ordenado allá. Acá te haces muy fuerte. Entonces, miré cómo se maneja un equipo y no lo veo difícil para hacerlo, ¿viste? Es medio loco lo que estoy contando, pero lo veo que es así. Estamos hablando de moto 3 o moto 2, ¿no? Motoship y otra cosa. Pero la verdad que me veo porque me gusta, ¿no? Es una realidad. Entonces, como tengo esa gimnasia que aprendí tanto acá en el equipo de turismo carretera, que te abre las puertas a cualquier lado. Yo creo que lo que uno aprende acá, ¿no? En la forma profesional, mecánica, todo lo que es funcionamiento de un equipo de TC, la verdad que sirve para hacer cualquier cosa. Eso es la verdad, ¿no? Lo que vi. Gracias, Juan. Y siempre es un lindo gusto charlar contigo. Dale, dale. Gracias, saludos para toda la gente. Y bueno, ya vamos a volver pronto. Gracias.